Y con más amor son siete De ti estuve enamorado, ahora lloro y me siento engañado Yo amé y entregué mi vida al ser que creía apreciaba ese amor Cuanto decías que me amabas, un bobo creí en tus palabras Me dejé llevar por tus encantos y tú a mis espaldas con otro me engañabas Eres tú una mala mujer, disfrazada de un ángel del cielo Porque en tu alma llevaste a matar y tu corazón está hecho de hierro Eres tú una mala mujer, tu vida está envenenada Me cambiaste por otra ilusión y mi sufrimiento no te importa nada Pa' que bailes mi negra y no me llegues De ti estuve enamorado, ahora lloro y me siento engañado Yo amé y entregué mi vida al ser que creía apreciaba ese amor Cuanto decías que me amabas, un bobo creí en tus palabras Me dejé llevar por tus encantos y tú a mis espaldas con otro me engañabas Eres tú una mala mujer, disfrazada de un ángel del cielo Porque en tu alma llevaste a matar y tu corazón está hecho de hierro Eres tú una mala mujer, tu vida está envenenada Me cambiaste por otra ilusión y mi sufrimiento no te importa nada Pásalo, cariño Eres tú una mala mujer, disfrazada de un ángel del cielo Porque en tu alma llevas la maldad y tu corazón está hecho de hierro Eres tú una mala mujer, tu vida está envenenada Me cambiaste por otra ilusión y mi sufrimiento no te importa nada Eres tú una mala mujer, disfrazada de un ángel del cielo Porque en tu alma llevas la maldad y tu corazón está hecho de hierro Eres tú una mala mujer, disfrazada de un ángel del cielo Porque en tu alma llevas la maldad y tu corazón está hecho de hierro Me cambiaste por otra ilusión y mi sufrimiento no te importa nada Música